¡Aparejo! ¡También empató! ¡Qué de mía, bombardero! ¡Qué me da daño, señor bombardero! ¡Anda tu! ¡Di el advance, compa! ¡No creo! ¡Dale la defensa madre al cubo! ¡Ah, no! ¿Está el cubo? ¡Creo que sí! ¡No idea! ¡No estoy tampoco seguro! ¿Este cleaner? ¡Ah, el trap también! ¡No! 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 ¡No me estás en la chingada! ¡No me estás en la chingada! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No! ¡Que me salgas donde me salgas, compa! ¡Te vas! ¿Qué es ese? ¡No huevo! ¡Dios se cree! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¿Qué es el Klynex? Ok Klynex, perfecto, un Klynex ¡Ay Klynex! ¡Ay Klynex! ¿Estás sacudiendo? Aquí está en un ladito, ¿te vas a sacudir, tonta? ¡Qué Klynex pendejo tanto mataste pa' eso, mi guapo! ¿Qué es el Klynex? ¡Estamos ganando esta lucha! ¡UAB, inbound, inbound, in your position! ¡Andra! ¡Uuu! ¡Lo ganó el Klynex! ¡Está abajo! ¡Oh! ¡Es el tryhard! ¡Bien! 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 ¿Dónde? De arriba ¿Se mata? ¡Al orejo muy tocado! ¡Bien! 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 Ya se alcanzó el cubo. El Kleenex es de 3, con razón estaba tan enojado. 1.20 Me mató 2, 3 veces el güey, le pude una puntita. ¿Dónde los Kleenex? 0.027 con nosotros, ¿por qué no? El de ese nickname tan creativo. Este otra vez el Kleenex. Ahora damos el tiro, él y yo. El Mux. Ah, el Mux entra en el Mux. No, ya era 1 o 8 ayer. El Mux y el Sabex. Era el Ryux. Era el tablete con nosotros. Cabex. Sabex fue ahí. Ahí está el último. ¿Aquí se queda el Kleenex? Jajaja. El LZ es hot. UNSA Presence sighted. Prepto para resistir las FDF. ¿Cómo se queda el Kleenex? Dale, empujad Si tú me quieres empujar Me sacas en cara chingada empujado Pero si yo te quiero empujar mi mono rebota Porque estoy gordo Almox anda acá en medio Asomato Salva a mi pinche Mox Hola Mox, no me viste venir Tenía yo volando muy alto, muy alto Avión, cuidado Si, es el Asomato Preparo mi Mi tan pin spot Ah, te mato otra vez Es el único que he matado Yo al Mox Es difícil si el Asomato Si era el más malo Cinco veces al Asomato El Mox está en medio Traes uno ahí todavía, compa Si, es el Asomato Seis veces al Asomato Seis veces al Asomato Y va a cero, seis Yo voy, seis, cero No mames La mitad del mapa Yo con Titania Se voy con una Hellson Y me la gana Buenísimo ¿Eso es el gusano o qué? Abajo, abajo, abajo Cuidado Uy, Mystic, no sé quién seas Pero qué borrón Te acabas de llevar a mí Uno que quiere un 1v1 Aquí, arriba de nosotros En el techo Si Ah, el mazo está en el techo Techo, techo ¿Viene? Si, estoy matando Sí, creo que sí Estaba matando a otros dos Están Aquí tiene ¿Qué, Max? Just got mugged, brother Just got mugged, brother Oh, advanced pain, dejo Que te crees Mugs Just got mugged, brother Oh, man Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ok, sí Joder, mal Maldita Madre Oh, me dio que le la empezaron a campear tan rapido es que no puedo eso lo dicen que bien ch... tu sacaste el advance compa? si el silnotice tambien se ve que el de juego date pinche el silnotice también se ve que el de juego date pinche ahí paso el mugs ya saco el sniper y esta arriba en techo ah... muerto ah... muerto mira a la madre el control es una basura parece rojito pues se le mistica un avión dravito se mueve bien quiero ajustar el tiro wey no me digas compa ya esta madre ya esta toda wango me muevo tantito y se mueve un chingo para un lado ya me puede hacer que se esto ya lo vamos a perder compa que quieres que haga compa? se me pone a jugar no me mueve no me mueve no me mueve no me mueve hay uno bien tocado cuidado me mueve mas lo que es que veo que ¡Suscríbete! ¡Eeek! ¡Ah, qué buena! ¿Qué están todos ahí en medio? ¡Eeek! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me llevo! ¡No me llevo! ¡No me llevo! Ah, no puedo güey, estoy conmigo. Ah, pinche yo este güey, le doy tantito y se gira todo güey. ¿Y este perro, mira? ¿Ese que tiene aimbot? Ay güey, 222, 228-20. Ahora caigo, papá. Sobre...